En épocas navideñas, tenga cuidado con ofertas falsas. Ponga lupa a lo que ve en la red. Comprar en línea es cómodo, sencillo y seguro. El crecimiento de las transacciones es tal que los criminales buscan engañar a los compradores con amenazas para hacer fraudes. Antes de comprar, evite el acceso a ofertas que lleguen por mail o SMS, ya que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, entra directamente a la página del comercio. Cerciórese que el dispositivo en el que efectuará la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso. Revise la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio o tienda en donde piensa comprar. Identifique que el nombre comercial del vendedor esté a la vista, al igual que el domicilio físico en México, números telefónicos y demás medios de contacto. Asegúrese que la dirección del sitio URL comience con HTTPS 2.0.0.0, lo que indica una conexión segura, así como un ícono de candado cerrado y la frase aviso de privacidad. Compre en su computadora o celular, evite utilizar redes públicas o equipos prestados. Antes de comprar, verifique que las páginas de internet, tiendas virtuales o apps, sean las oficiales del comercio o vendedor. Durante y después de la compra, guarde o imprima los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra, confirmaciones del pedido, así como los mensajes del proveedor, serán de utilidad en caso de alguna aclaración o reclamación. Después de su compra, verifique que esté todo en orden y el tiempo de entrega de su pedido. De ser posible, monitoree su compra por internet a través de la app o vía telefónica. Si no recibe a tiempo su pedido, póngase en contacto con el proveedor e inicia el reclamo para solicitar el reembolso. En caso de que no resuelva su reclamación, acérquese a la Profeco. Puede llamar al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 y 800 468 87 22 o por WhatsApp a los números 55 80 78 0488, 55 80 78 0485 y 55 80 78 03 44. En horario de atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados y domingos y días festivos de 10 a 18. También se pone a disposición la siguiente dirección, así como el correo electrónico asesoría arroba profeco.gov.mx. En redes sociales, twitter arroba profeco y arroba atención profeco y en facebook profeco oficial. También se puede acercar a la Conducef a 55 53 400 999 o en la página www.conducef.gov.mx para que lo orienten. ¡Gracias!